explosiones en ucrania casa su-27 fue destruido en el aeródromo de mirgorod como resultado de un preciso ataque con misiles desde el complejo de los iskander fue alcanzado el aeródromo militar ucraniano en mirgorod citado en la región de poltava se informa que como resultado del ataque un casa su-27 quedó completamente destruido y al menos otros dos aviones resultaron dañados por la metralla la información sobre la destrucción y las pérdidas provino de fuentes en el lugar y fue confirmada por varios observadores independientes las imágenes difundidas en redes sociales y canales de noticias muestran daños importantes en el aeródromo así como restos de aviones el ataque con misiles iskander al aeródromo de mirgorod se convirtió en otro episodio de destrucción exitosa al equipo de las fuerzas armadas de ucrania por parte de las fuerzas rusas